Este es el baile de la manguera, para todas esas chicas que son bomberas Para que este juego puedan apagar, quiero que comiencen toda a bombear ¡Bombea! 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 appaga este fuego mujer! Tu tienes el secreto, eres bombea, capaz de acabar con el incendio que existe en cualquier lugar No deja pa' matarte, yo me puedo quemar Se llama el baile y la manguera Un paso para adelante, luego alza la pierna Si haces todo esto, te puedes llamar bombela Es el Papa Chang que te baila de vez